Este fin de semana Kate Middleton fue de lo más comentado sobre la final del torneo de tenis de Wimbledon, no sólo porque supuso su primera salida en público sola con Meghan Markle, sino también por su elección de vestuario en su segunda visita a la cancha. La duquesa de Cambridge eligió un vestido de Dolce & Gabbana en un color amarillo que era imposible que pasara desapercibido. El corte ajustado y con manga corta le sentaba como un guante a la princesa que hace pocos días celebraba el bautizo de su tercer hijo, Luis. El vestido en cuestión pertenece a la colección de primavera-verano de la firma italiana y ya se ha agotado en tiendas online como NetAporter, donde estaba disponible por un dólar con 256 centavos. Pero, si te encanta el look, puedes hacerte con modelos similares por mucho menos. A continuación te proponemos tres opciones en distintas versiones para que encuentres el que más se ajuste a tu estilo. Suscríbete a nuestro boletín en manga corta y ajustado, como el de Kate, eso sí con un largo, o corto, según como se mire, menos apto para la casa real. Manhattan Dress de Likely 168 dólares en Bloomingdales.com sin mangas y con falda ligeramente en forma de A. Este vestido te puede llevar de la oficina al happy hour con el look perfecto. Plitted Boiled Dress de Coffin 176 dólares NetAporter.com Vaporoso y con más volantes, esta opción es ideal si tienes un evento, cóctel o una boda de verano. Kelly Cole Shoulder Chiffon Dress de Jenny Tukely Rebajado a 161 dólares con 98 centavos. Nordstrom.com XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Gracias!